¿Vienes a mí con el refugio de invierno? ¿Cuál fogata intermitente ya en el último suspiro de sus brasas? ¿Vienes a mí sin disturbios, sin preguntas? Con el alma y el cuerpo a solas, a punto de buscar placeres nuevos o viejos. ¿A quién le importa? Los cuerpos los registra la historia. Solo el paso de las pasiones, de las muertes. Del amor cuando toca, es decir, cuando se le antoja. Vienes a mí y uno deja por un instante las heridas. Solo por eso de dejar de ser una soledad detenida, pensante, casi nula. ¿Será que eso de tenerte entre mis cosas, se hizo mella? Obsesión, pasión y espera al mismo tiempo. Entonces busco el refugio de tus brazos en silencio, sin explicar lo que no sé, ni me preguntas. Y me quedo ahí perdiendo mis propias sensaciones, tratando de entender lo que no quiero. Y viviendo, solo eso. Viviendo mientras refugio mi alma, en algún lejano y perdido recuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!